...denunciando violencia psicológica. Presentamos el consentimiento y vamos a presentar una denuncia contra él por una denuncia calumniosa. Y vamos a pedir una iniciación. Y hablamos de Florcita y Néstor Villanueva, por supuesto. No, hay muchas cosas aún. Aún hay muchas cosas al parecer que hay que arreglar. No se rían, puede ser verdad. Hay muchas cosas que presten atención. Pónganse de verdad terapia, mándanos a la cocina, no toman nada. Sino que el doctor dice, eso lo he dicho yo, doctor. Y vale, y vale. No, no, yo no he dicho eso. Hermanita, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermanita? Que ha pasado que desestimaron la demanda que Néstor puso a Florcita. Que dijo que había maltratado a sus hijos. Desestimaron y ahora Florcita dice, pero tú has mellado mi honra. Tú, yo he perdido contratos. Ahora te denuncio. ¿Qué? Néstor Villanueva, por violencia psicológica. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡No! Tras archivarse la denuncia de Néstor Villanueva por maltrato físico y psicológico. ¿Qué flor le habría hecho a su hijo? Ahora era engreída de sus ideas. Le quiere voltear el pastel. Denunciando al cumbiambero por violencia psicológica contra el mayor de los Villanueva, Polo. ¿No se encontraron pruebas necesarias? No se encontraron pruebas por sus archivos. Pero nosotros hemos tomado el acta de declaración del menor y con eso estamos denunciando violencia psicológica. Presentamos el consentimiento y vamos a presentar una denuncia contra él por una denuncia calumniosa. Y vamos a pedir una indenciación. Pero el cantante se habría pasado de Pinocho al decir en nuestro programa que estaba el día con la pensión de alimentos de sus hijos, cuando la realidad sería otra. Una vez aclarar, yo cumplo hasta el día de hoy con la pensión de mis hijos. Hace unos días la mamá de mis hijos salió a denunciar públicamente que yo no cumplía. Le doy semanal o de repente quincenal. A mí me ha bajado el trabajo, pero aún así yo sigo cumpliendo hasta el día de hoy con mis hijos. Hemos iniciado una demanda de ejecución de acta de conciliación. Si bien es cierto que llegaron a un acuerdo sobre el tema de los alimentos, el señor en el programa siempre señala que él ha cumplido con los alimentos, lo cual es falso y tenemos todas las capturas. Hemos hecho una sumatoria de lo que adeuda y el señor está debiendo 6.500 soldados. Y el señor está debiendo 6.500 soldados. Y la cereza del pastel sería el impedimento de salida del país que la defensa de flores está solicitando para el cumiambero. Sí, ahora, pero ante esto vamos a presentar el impedimento de salir del país del señor porque no tenemos la garantía de eso. El impedimento de salir del país del señor porque no tenemos la garantía de eso. Mañana lo estamos presentando y va a salir directamente contra el señor. Él no va a poder salir del país. Exactamente, él no va a poder salir. La ley señala que tiene que haber una garantía inmueble, tiene que ser pago, tiene que garantizar con alguna propiedad o algo. O sea, ¿podrían embargar un domicilio de él? Esa es una posibilidad, pero nosotros, lo que pide el juez primero para otorgar la medida, la medida del impedimento es que se haya garantizado los alimentos. Sin duda que Flor se la tiene jurada, Néstor. ¿Hasta cuándo seguirán denunciándose el uno al otro? ¿Acaso Florcito utilizará todos sus recursos para hundir por completo al padre de sus hijos? Y al parecer se le viene la noche a Néstor Villanueva porque lo que nos ha mostrado el abogado en pantalla es que tendría una deuda de 65.000 soles por... 6.500 soles. 6.500 soles. 6.500, sí. Ahora, con 100, Cris. 1.000, 2.000. No, pues, leí mal, ya está. Oigan, ustedes se siguen burrando. A ver, pongan 6.500. Cris, ya no. Bueno, 6.500 soles, 6.500 soles, estaría debiendo Néstor Villanueva a Flor Polo Díaz y además están pidiendo que no salga del país. Es decir, esto va a traer su carrera abajo. Yo me reafirmo en que de verdad uno de los dos, en mi opinión personal, tiene que ceder. Porque los abogados siguen ganando, los abogados siguen metiendo demandas, ellos tienen que pagar a sus respectivos abogados y esto es de nunca acabar. Y los niños siguen seguramente sin ver a Néstor, entonces los padres siguen en conflicto, tienen que parar. Ahora, impedimento de salida a Néstor, ya no puede ni viajar. Yo lo que tengo es una duda. Yo pienso que Flor Sita está perdiendo su plata, de verdad. ¿Por qué? ¿Cómo va a pedir impedimento de salida a Néstor Villanueva? Si él se va a chancar y nomás, ¿a dónde va a irse? De burla, no es burla. Acá el tema realmente, ¿sabes qué cosa es? Es el tema de la clásica. Yo te demando, no funciona de contrademando. No puede estar así toda la vida, como dice... ¿Cuántos juicios tienen, ah? ¿Cuántos juicios tienen, comandante? Y esto recién empieza. Y falta el juicio también de Susy Díaz a Néstor Villanueva. No tiene que dar su brazo a torcer. Una de las dos partes, porque nunca va a acabar. Qué pena por los niños. Los perjudicados son los niños. Pero venga, no va a mandar la tica como tú, que estás en casa. Vámonos directamente hasta el Hotel Bolívar, en el centro de Lima. Porque ahí está nuestro invitado. Lo hemos traído desde Cusco. El hijo de Cuto Guadalupe, Luis Guadalupe Guadalupe Guadalupe. ¡Qué herida! Hermana, ¿qué estás ahí? ¡Panfila! Mira, estás preocupada. ¡Panfila, estás al aire, despierta! Hotel Pinky, sé que me quemaste la noche. Yo quería que sea sorpresa. Estoy en el grandisísimo Hotel Bolívar. ¿Estás en el hotel con este hombre? Porque este modelo es un papacito. A uno también. ¡Panfila, te has ido a un hotel con Luis! ¿No? Sí, ya va a salir también nuestro empay. La verdad, ya voy a confesarlo. Él y yo hemos entrado al Hotel Bolívar. ¡No, Sano, no, porque... ¡Al Hotel Bolívar! ¡Oye! ¡Panfila! ¿Qué tienes conmigo? ¡Panfila, cuéntanos, por favor! Creo que ha nacido el amor hoy día. ¡Cuéntanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!